La Plaza de San Sebastián se convierte en el centro del homenaje a mamá, en la Feria por el Día de la Madre. Visita nuestros stands de accesorios, dulces, flores, artesanías, peluches y mucho más. Elaborados por las hábiles manos de nuestros artesanos y productores lojanos, en la Feria por el Día de la Madre encontrarás el mejor detalle, además de una nutrida cartelera de músicos, danzas y otras sorpresas para nuestra bella mamá. Te esperamos este 6, 7 y 8 de mayo, de 9 a 20 horas, en la Plaza de San Sebastián. Es una invitación de la Alcaldía de Loja y el Patronato de Amparo Social Municipal.